Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a estos lunes de Salmos, qué gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno, sin lugar a dudas los Salmos son muy buenos y cada Salmo para mí, en mi corazón realmente es una perspectiva bíblica de las cosas que están pasando aún en momentos de pruebas y qué increíble, ¿no? la vida de David, ya cuando sabemos cómo terminó y todas las grandes cosas que hizo el meternos a la intimidad con él y ver todo lo que pasó en este proceso bueno, pues eso nos permite el libro de los Salmos, ¿no? conocer varios de esos momentos difíciles cómo él se refugiaba en el Señor, el día de hoy vamos a tener un Salmo que le he puesto por nombre cántico en medio de la prueba, porque nosotros sabemos que los Salmos son cánticos, ¿no? entonces, por ejemplo, está como oración, ¿no? el título en nuestras Biblias dice oración pidiendo misericordia en tiempo de la prueba, pero realmente el Salmo era un cántico, ¿no? y yo me imagino este cántico en un tono, ¿no? así de dolor por un momento pero que va subiendo el tono hacia un tono que termina en un tono de felicidad, de confianza de a lo mejor en un cántico, ¿no? de gozo y vamos a ir paso a paso para ver cómo este salmista lleva a cabo este cántico en donde abría su corazón en cuanto a la situación que él estaba viviendo él se sentía, como lo vamos a ver a continuación él se sentía indefenso ante muchas cosas que se venían en contra de él y qué padre cuando tú y yo, en los tiempos difíciles, podemos levantar nuestra voz y cantar a Dios, ¿no? y podemos seguir alabándole y podemos seguir haciendo lo correcto yo quiero que nosotros practiquemos esto en momentos, en los más difíciles, ponte alabanzas ponte canciones que infundan fe a tu vida léete los salmos y yo estoy seguro que Dios te va a levantar te va a levantar espiritualmente muchas veces nosotros creemos que necesitamos ser levantados en muchas áreas pero una vez levantado espiritualmente viene todo lo demás dice aquí en Salmo capítulo 6 verso 1 Jehová no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy enfermo sáname oh Jehová porque mis huesos se estremecen entonces aquí el salmista explica la necesidad que él tenía en primer lugar él tenía un dolor físico un dolor corpóreo que sentía su cuerpo en dolor dice aquí la palabra de Dios porque mis huesos se estremecen su cuerpo se sentía envejecer de esos momentos en que tenía un gran dolor que no lo puedes aguantar ahora también aquí nos habla de una pena su necesidad primaria era el dolor físico su necesidad también otra necesidad que tenía era la pena de lo que estaba pasando la angustia, la conciencia había algo que le perturbaba el alma y bueno aquí vemos Jehová no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira había algo que sentía pues cierta culpa pero al mismo tiempo siente la confianza como para dirigirse a Dios siente la culpa por algo que está pasando quizá está en un autoanálisis no sé si aquí haya cometido algún pecado no, no el salmo no nos habla de una confesión abierta de tal pecado o de algo que él haya hecho pero sin lugar a dudas la enfermedad es un tiempo de autoanálisis es un tiempo de autoanálisis es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios la enfermedad llega en momentos en donde en verdad tenemos que ponernos a cuentas con Dios y bueno pues este es un momento que utiliza el salmista aparentemente en esta enfermedad para decirle Señor si hay algo que he hecho malo pues por favor no me reprendas en tu enojo no me castigues con tu ira si hay algo que hice que te molestó Señor yo creo que tú puedes tener misericordia de mí también vemos la tercera necesidad aquí en estos versículos por la necesidad es ver que Dios lo guarde de sus enemigos que hay alrededor y son perversos de que ellos sus enemigos no se aprovecharan de esta situación de enfermedad y hicieran algo en contra de él ahora aquí vemos tres necesidades del salmista la necesidad de ser sanado del dolor físico la necesidad del alma de esta pena que sentía de quizá hice algo malo y la necesidad de sus enemigos que estaban alrededor de él ahora en estas tres necesidades a mí me llama mucho la atención que todas las pone en las manos de Dios y es bueno ser como el salmista que cada necesidad nosotros la ponemos en las manos de Dios que cada vez que nosotros vemos algo que está pasando sea de salud sea de algo espiritual o no sé si te sientes cansado si te sientes deprimido si te sientes triste si te sientes luchando con algún pecado lo pongas en las manos de Dios si te sientes que hay alguien que se levanta en contra de ti hay algo que viene en contra de ti hay alguna prueba o algún obstáculo ponerlo en las manos de Dios esto es algo hermoso cuando cada cosa que nos pasan a nosotros las llevamos directo ante aquel que en verdad nos puede ayudar ante aquel que en verdad puede hacer una diferencia si nosotros le decimos lo que estamos pasando y eso es muy bueno cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4 vuélvete oh Jehová libra mi alma sálvame por tu misericordia que es lo primero que el salmista pide que sea transformado ni siquiera son sus huesos que se estremecían ni siquiera la enfermedad que explica en el versículo 2 no porque estoy enfermo lo primero que pides que sea sano el salmista era su alma porque estaba muy turbada y yo no sé si ustedes han pasado por un proceso de enfermedad o si ahorita estás en un proceso de enfermedad pero siempre que nosotros tenemos estos procesos donde tenemos que estar en cama en donde no sabemos si la vamos a librar lo primero que a veces se nos viene para abajo es esa emoción de vivir y empiezan a entrar muchos sentimientos que no deberían de entrar como miedo, temor, angustia y abandonaré a mi familia abandonaré a mis seres queridos y te empiezas a hacer ideas de ya no, ya no vi a mi hija casarse ya no vi a mis hijos cumplir sus sueños en donde voy a estar quién los va a sustentar quién los va a defender y todas estas cosas es algo terrible ¿sabes? pero aquí dice el salmista Señor libra mi alma que está muy turbada emocionalmente Señor yo necesito ser sano necesito que tú me levantes necesito que tú me fortalezcas necesito que todos estos pensamientos que estoy teniendo pensamientos de enfermedad pensamientos de temor pensamientos de miedo sean quitados por ti mi Señor Él reconoce que su primera necesidad no era la sanidad física sino la sanidad de adentro ¿sabías algo? cuando nosotros tenemos miedo depresión y tristeza somos más vulnerables porque nuestras defensas se bajan y es más probable que tú puedas tener una peor enfermedad o que si tuviste un diagnóstico malo pues aún te puedas llegar hasta decaer a tal punto de llegar a la muerte si es que tú te deprimes hace algunos años yo sé que muchos escucharon de este doctor que se vestía como payaso intentaba hacer reír a los niños la famosa risoterapia que ahora es muy famosa en muchos lugares y vieron que esto traía consecuencias a las personas esto los hacía que subieran su sistema inmunológico y al mismo tiempo eso hacía que estuvieran mejor en cuanto a la salud ahora esto que ahora ya se lleva a cabo con muchos estudios esto no lo conocían en este tiempo pero el Espíritu Santo lleva al salmista a aclamar en medio de su peor época en medio de la enfermedad en primer lugar porque su alma esté bien para que él pueda salir de todos estos problemas Señor mi Dios estoy pasando por tiempos difíciles quizá no es una enfermedad pero no necesito estar deprimido no necesito estar triste necesito creer en ti mi Señor necesito poner mi confianza y mi expectativa en lo que tú vas a hacer qué hermoso es esto dice mi alma también está muy turbada versículo 3 y tú Jehová hasta cuándo hasta cuándo Señor en donde pone sus manos y su confianza mi alma no va a dejar de estar turbada cuando yo esté sano mi alma no va a dejar de estar turbada cuando todo el mundo sea como yo quiero Señor mi Dios eres tú el que puede cambiar mi mente eres tú el que puede cambiar mi corazón puedo sentirme libre en medio de esta enfermedad puedo sentirme en paz en medio de esta enfermedad puedo sentirme por ejemplo hay personas hay presos que los llevan a la cárcel y que ahí adentro encuentran a Jesús y ellos dicen nunca antes había experimentado una libertad tan grande ni allá afuera cuando estaba fuera del reclusorio porque la verdadera libertad no se lleva a cabo por lo que está a nuestro alrededor sino por lo que hay dentro de ti la verdadera sanidad no se lleva a cabo por lo que está a nuestro alrededor sino por lo que Dios ha puesto en nosotros ¿sabes? hay personas que les dicen ay no pues te ves mal ¿no? no te voy a pedir que hagas este experimento pero en verdad si te pones de acuerdo con unos amigos y se acercan con una persona y le dices ¿estás bien? te ves mal y a lo mejor esta persona inicia así el día y te va a decir el primero no, no si estoy bien ¿por qué? no, te veo como enfermo como pálido no, no estoy bien y pasa segunda persona oye ¿estás bien? te veo mal ya como que hasta empieza a tener la cara compungida no, no pues sí creo que estoy bien ya me habían dicho pero no me siento y se empieza como tonalizar y hay personas no, pues si no no me siento tan bien a lo mejor estoy enfermo y se acerca una tercera persona oye ¿estás bien? no, pues fíjate que sí no, no, no no me siento bien esto es algo que en verdad yo me he dado cuenta que pasa mucho ahora si tú llegas con una persona y le dices oye qué bien te ves ¿no? a mí por ejemplo con personas que se acercan conmigo no, la estoy pasando muy mal y que yo no puedo y eso cuando empiezas a bendecirles cuando empiezas a buscar escucha muy bien sanar su alma restaurar su alma ponerles en su corazón lo que Dios ve de ellos y no lo que ve el mundo entonces todo cambia aquí el salmista dice ¿hasta cuándo Señor? tú me vas a librar es Dios el que nos va a librar es Dios el que nos libra con sus palabras en los tiempos de dificultad es Dios el que trae esperanza el que trae fe el que nos levanta aún en los peores tiempos dice el versículo 4 vuélvete oh Jehová libra mi alma sálvame por tu misericordia dice Señor eres tú el que puede librar mi alma sigue clamando por su alma sigue clamando por lo espiritual por lo que está dentro de él por sus emociones por su mente Señor mi Dios eres tú el que me puede librar en mi mente en mis emociones en mis pensamientos sálvame Señor por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol quien te alabará recordemos que el salmista no tenía la perspectiva de lo que iba a pasar nosotros sabemos gracias a las escrituras que en ese momento cuando ellos morían se iban se iban a un estado de espera ok no fue hasta que nuestro Señor Jesucristo resucitó que en ese momento las personas pudieron tener este encuentro con el Señor este lugar de espera el salmista lo describe como un lugar en el cual dice aquí en el versículo 5 porque la muerte no hay memoria de ti como un lugar en el cual a lo mejor ya no iban a tener memoria de lo que estaba pasando él pensaba que iba a ser así este tiempo de espera en el Seol quien te alabará o sea él no quería experimentar este tiempo de muerte no quería que esta enfermedad pues le llegara y lo consumiera y es por eso que él clamaba tanto por su alma Señor mi Dios ayúdame ayúdame a creer en tu palabra ayúdame a creer en ti ayúdame a estar firme ayúdame mi Señor lo que esté en mis manos Padre a hacer lo correcto pero eres tú el único que puede librarme porque hay veces que cuando es una amenaza externa tú dices bueno la puedo aguantar pero qué pasa cuando la amenaza está en tu cuerpo qué pasa cuando es una amenaza de la cual tú no tienes el control Señor mi Dios tú eres el único que nos puede librar Señor mi Dios eres tú el que puede mostrar su poder en estos tiempos difíciles versículo 6 dice la palabra de Dios me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho riego mi cama con mis lágrimas aquí vemos que empieza a suplicar este el salmista de una manera muy profunda dice en el versículo 7 mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores aquí vemos la súplica del salmista la súplica del salmista es triple en primer lugar para las dolencias y para su curación en segundo lugar para la culpa él pide gracia en tercer lugar para que sus enemigos pues sean puestos en las manos de Dios aquí dice en el versículo 5 porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seúl quien te alabará me han consumido de fuerza de gemir todas las noches inundo mi llanto con mi lecho riego mi cama con mis lágrimas imagínate como sentía tiempo de autoanálisis sabes enfermedad es un tiempo de autoanálisis siempre 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 que estés enfermo por más que nada más sea una gripa por más que nada más sea algo así este que te tenga que estar en casa utiliza esos tiempos para conectarte con Dios para analizarte para para ponerte a cuentas por si hay algo que realmente pues a lo mejor a Dios no le agrada mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores aquí está hablando no solamente de que Señor yo lloro con mis lágrimas por mi enfermedad sino que también mis ojos están gastados de sufrir él también estaba sufriendo hay muchos teólogos que piensan que en este momento sus enemigos los enemigos de su reino aprovechaban la enfermedad del rey para atacar hay otros que piensan que habla de los enemigos del alma aquellos que traen la culpa aquellos que traen el temor aquellos que traen la depresión pero él abre su corazón y le dice Señor mi Dios sea cuáles sean los enemigos tanto exteriores como interiores Señor mi Dios esto ya está teniendo efectos en mí ya me está pegando ya se han envejecido a causa de todos mis angustiadores mis ojos Señor ya o sea ya estoy cansado es una carga que yo ya no puedo Señor alguno de ustedes se ha sentido así yo si me he sentido así momentos en donde digo ya Señor no estoy pensando en cosas que no no me puedo concentrar en las cosas que me tengo que concentrar hasta cuándo Señor ya líbrame de esto no quiero estar pensando en mis angustiadores no quiero estar pensando en el tamaño no de ellos no quiero estar pensando en lo que están maquinando ahora en contra de mí o si están hablando no están hablando y hay un tiempo en que nosotros debemos aprender a descansar sabes Señor mi Dios aún si lo hacen tú estás conmigo aún si se juntan mis angustiadores en contra de mí tú estás conmigo solamente permíteme a mi hombre interior fortalecerse y creer en tu palabra versículo 8 apartaos dice la palabra de Dios apartaos de mí todos los que apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad porque Jehová ha oído la voz de mi lloro aquí yo creo que cambia el tono de la canción la canción hasta ahora era de dolor hasta ahora era de tristeza hasta ahora yo me la imagino como una melodía solemne pero de repente irrumpe con los mejores instrumentos para para opacar esa esa melodía tenue de dolor y empieza un nuevo tono yo me imagino al director en todo este tono de dolor dirigiendo a la orquesta de esta manera y de repente llega al versículo 8 levanta las manos todos se preparan para lo que viene ¿por qué? porque así es como me siento pero vamos a ver como Dios irrumpe en medio de los problemas en medio de la dificultad y en medio de la debilidad con su poder y de repente yo me imagino si fuera una obra de teatro mientras más se consumía el salmista yo me imagino rodeando todas estas voces rodeando sus enemigos saliendo en el escenario a lo mejor una persona de acá otra persona de allá personas vestidas con vestiduras negras con vestiduras de lamento y de repente dice la palabra de Dios en el verso 8 apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad de repente el Rey recuerda quien está con él de repente en medio de sus huesos que están adoloridos en medio de su enfermedad en medio de este tiempo de ataque él recuerda que el Señor lo ha escogido que Dios lo escogió como Rey de Israel él recuerda que en su pasado ese mismo Dios al cual está clamando le ayudó a vencer gigantes le ayudó a vencer ejércitos le ayudó a vencer a esos diez miles le ayudó a cortar no sé cuántos prepucios para conseguir a su esposa el Señor siempre estuvo ahí de repente en medio de toda su dificultad él recuerda que él es el hijo del Rey el escogido y dice apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad porque Jehová ha oído la voz de mi lloro wow es tiempo de que tú y yo cambiemos la melodía de nuestra vida es tiempo de que tú y yo cambiemos la melodía en la cual en la cual nosotros nos movemos ¿sabes que la música tiene mucha influencia? si tú empiezas a escuchar música así como deprimida hay gente que se deprime todavía más pero si tú empiezas a escuchar música alegre tú te alegras la música tiene mucho poder bueno tus palabras tienen también mucho poder si tus palabras son con una melodía de queja con una melodía de tristeza con una melodía de angustia entonces así vas a estar y así te vas a sentir pero si en medio de la angustia tú recuerdas quién eres tu melodía va a cambiar y entonces tu vida se va a volver un cántico de alabanza y de adoración en medio de la prueba qué hermoso escuchar esas melodías en medio de la dificultad yo he visto hermanos que son melodías en medio de la dificultad sabes que no le están pasando bien sabes que están en grandes pruebas y les preguntas cómo estás y no son esas melodías de si supieras pastor tú sabes que quizá lo que están pasando no es fácil y te voltean a ver con una sonrisa y dicen bien gracias a Dios el Señor ha sido fiel wow cómo me encantan esas personas que siempre tienen melodías de alabanza que recuerdan lo que son en Dios que dicen no pues a lo mejor este van a venir los mejores tiempos no están hablando de a lo mejor esos problemas de ahora y empiezan a decir van a venir los mejores tiempos están enfocados en el mañana están enfocados en la provisión de Dios están enfocados en lo que Dios ha hecho en ellos pero ya cuando empiezan con la queja con la tristeza y todo eso te das cuenta de algo están desconectados del Señor están desconectados mira es bueno si quieres abrir tu corazón con alguien no lo abras ahí en Facebook no hay cuánto gimen mis huesos y quién sabe no ábrelo con el Señor el salmista no iba publicando que creen amigos hermanos abría su corazón con el Señor y el Señor quien lo fortalecía versículo 9 Jehová oído mi ruego ha recibido Jehová mi oración porque tuvo la autoridad para todo aquello que lo afligía todos aquellos enemigos espirituales o externos que fue lo que le llevó a David a tener la valentía decir hasta aquí porque confió en que Dios había escuchado su súplica escucha muy bien confió no es que vio algo distinto no es que del momento en que él empezó el salmo al momento que lo terminó fue sanado no, no, no sino que antes no confiaba y ahora confiaba antes se enfocó en el problema ahora se enfoca en la solución antes se enfocó en la dificultad ahora se enfoca en el poder de su Dios y entonces dice ¿saben algo? yo ya oré aguas apártense de mí porque el Señor me ha oído hay personas que cuando oran se levantan con la misma actitud como si no hubieran orado pastor puede orar por mí por mi hijo que está apartado de los caminos del Señor claro que sí Señor mi Dios te pido que tú levantes a su hijo que tú lo fortalezcas que tú lo traigas desde donde esté si está pasando por tiempos difíciles que tú lo guardes mi Señor que Él pueda recapacitar que venga una vez más a tus pies en el nombre de Cristo Jesús amén amén hermana ya está en las manos de Dios y la hermana la ves igual de triste sí pastor porque es que usted no sabe nunca ha estado peor para qué oré entonces para qué oramos si no vas a creer que Dios va a hacer algo para qué realmente confiamos en Dios realmente hay esta diferencia nosotros cuando oramos a Dios como la hubo en David David se emocionó ¿sabes por qué se emocionó? porque Jehová ha oído mi ruego entonces su actitud fue diferente ya oré ya hice lo que tenía que hacer Dios ha escuchado mi oración Él ha recibido mi oración wow ora el día de hoy por aquello que te está afligiendo y cuando termines de orar no te levantes con la misma actitud levántate con la actitud de confianza de que Dios ha recibido tu petición de que Dios ha escuchado tu oración de que Dios te ha visto y te conoce y sabe por lo que estás pasando pero Él va a hacer la diferencia en estos tiempos difíciles versículo 10 se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente ahora aquí me gusta mucho esto porque su confianza en Dios está en presente escucha muy bien Jehová ha oído mi ruego presente Jehová ha oído la voz de mi lloro presente ha recibido Jehová mi oración pasado ok ahora en el versículo 10 habla en futuro qué significa esto que sus batallas todavía no habían terminado pero Él ya sabía lo que iba a pasar se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos aquellos que han querido sacar ventaja de esta dificultad por la que estoy pasando se van a avergonzar dice aquí la palabra de Dios estas personas se van a avergonzar estas personas van a dice aquí la Biblia se avergonzarán y se turbarán mucho mis enemigos porque porque Dios está conmigo van a tener vergüenza no van a saber dónde meter la cabeza no sabes Dios me ha escuchado en verdad Dios me ha escuchado wow qué bonita actitud no qué pasaría si tú tuvieras esta actitud con tu esposa con tus hijos en mi caso que soy hombre serían personas de fe saben que estamos pasando este tiempo difícil pero vamos a orar y que tú te levantaras ya Dios nos ha escuchado ya tranquilos Dios nos ha escuchado que tu mujer después de hacer una oración le digas a tu esposa ya ya está Dios nos ha escuchado tú no te preocupes cuando tus hijos tienen algún problema ya o sea no es de ay a ver mañana qué hacemos a ver cómo lo resolvemos voy a ir a hablar con la directora voy a hablar de lo que te están haciendo no ya Dios nos ha escuchado ya tranquilo hijo tranquila hija Dios es verdadero y en verdad que se va produciendo una fe en nuestros familiares porque ellos empiezan a confiar de la manera que tú confías se avergonzarán mis enemigos se turrogarán mucho todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente wow tanta confianza en Dios de repente se alejarán porque porque Dios me escucha no sé cómo lo vas a hacer Señor de repente va a ser un de repente para ellos van a estar confundidos no van a saber qué hacer en contra de mí pero yo sabré que fue porque tú escuchaste mi plegaria yo anhelo ese de repente para tu vida ese de repente donde la aflicción por la que estés pasando deje de ser aflicción sea de repente donde ya no tengas esa carga financiera esa carga emocional esa carga de esa enfermedad por la que estás pasando eso llegará el día de hoy es tiempo solamente de confiar es tiempo de poner nuestra confianza en el Señor poner nuestra esperanza te voy a pedir ahí en tu lugar que cierres tus ojos acompáñame ahí en tu casa tómate este tiempo y tómalo en serio cierra tus ojos y si quieres empezar con el tono solemne que empezó esta este salmo abriendo tu corazón con Dios Señor mi Dios venimos el día de hoy aquí a presentarte pues todo aquello mi Señor que tú sabes que nos aflige habla con Dios dile te presento esos problemas económicos te presento mi Señor todos aquellos enemigos que se han metido esos argumentos en contra de mi familia en contra de mis hijos de mi pareja en contra del propósito que tú tienes para conmigo Señor mi Dios he estado escuchando mucho voces que no tenía que escuchar voces de miedo voces de desconfianza me cuesta trabajo creer en estos tiempos difíciles pero el día de hoy mi Señor quiero poner mi confianza en Ti Padre mío sé que esto no me hace bien ni emocionalmente ni espiritualmente es por eso que vengo mi Señor a poner mi corazón en el único que puede cambiar Padre mío te entrego todas mis cargas dile ahí en tu lugar te entrego mis cargas entregale tus cargas te entregamos nuestras cargas Señor aquellas cargas que son tan pesadas que nosotros no las podemos llevar que nosotros no las queremos llevar mi Señor Padre mío cambiamos esta desconfianza por fe para creer mi Señor que estamos en tus manos Señor mi Dios quita todo aquello que ha llenado de obscuridad mi corazón y mi mente y trae esa luz que trae esperanza porque estoy en tus manos y sé que todo obrará para bien para mí que te amo y que creo en ti mi Señor y te doy gracias aún por este problema porque este problema que estoy pasando es un momento más en el cual tú me vas a mostrar tu amor tu poder y vas a mostrar al que estás conmigo mi Señor gracias 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 por lo que has hecho gracias por lo que vas a hacer gracias porque tú me librarás mi Señor y estoy seguro que vendrán mejores tiempos en donde habré salido con muchas enseñanzas más fortalecido con más madurez y con mis ojos puestos en ti mi Señor te doy tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén amados hermanos no se olviden de siempre dar cánticos de esperanza de siempre dar cánticos de fe de siempre estar enfocados en el poder de nuestro Dios aún en los peores momentos que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes todos los días hasta el fin del mundo les amamos les bendecimos les extrañamos les mandamos un fuerte abrazo hasta luego pues damos gracias a Dios por habernos acompañado en esta transmisión y no queremos pasar dejar pasar la oportunidad de invitarte a que experimentes esta paz y este gozo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida el día de hoy puede ser un día de salvación que lo que tenemos que hacer solamente pedirle a Dios de todo nuestro corazón que le necesitamos y reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros tú y yo hemos tenido errores todas las personas en el mundo nos hemos equivocado y esos errores han hecho que nos apartemos de Dios pero el día de hoy te tengo una excelente noticia Jesús sabiendo que tú y yo íbamos a cometer esos errores dio su vida por cada uno de nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna no vivas más la consecuencia de tus errores del pasado Dios te quiere extender una nueva oportunidad la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10 versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación hace más de dos mil años nuestro Señor Jesucristo murió por ti pero si tú el día de hoy le quieres recibir como tu Señor y tu Salvador te voy a pedir por favor que ahí en tu lugar cierres tus ojos y repite esta oración después de mí desde el fondo de tu corazón Señor Jesús yo sé que te he fallado sé que he hecho muchas cosas que no te agradan pero el día de hoy creo que tú viniste aquí a la tierra y diste tu vida por mí creo mi Señor que al poner mi confianza en ti tú mi Señor me levantas para una nueva vida creo en que tú moriste por mis pecados y que el tercer día resucitaste y que con ese mismo poder que tú resucitaste de entre los muertos tú me puedes levantar para darme una vida nueva a partir de ahora pongo mi confianza en ti Señor enséñame a vivir de acuerdo a tu palabra te entrego mi vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén te aseguro el día de hoy que si hiciste esta oración de todo tu corazón Dios te ha dado una nueva oportunidad dice la palabra de Dios las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el Señor Dios no solamente quiere mejorar tu vida el día de hoy te dio la oportunidad de vivir una nueva vida que Dios te bendiga disfruta mucho esta nueva vida que ahora tienes en el Señor y si tú hiciste esta oración de todo tu corazón te voy a pedir por favor que ahí en los comentarios pongas el Señor Jesús es mi salvador te extenderemos una felicitación que Dios te bendiga y que tengas un excelente día vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su mundo estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen un donado dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de hoy de la Hijo y de la Hijo y del Espíritu Santo nos ayuncamos y de la Hijo y de la Hijo Gracias. Gracias.